Que la noche sea una fiesta total y bailar sin parar hasta el amanecer, ¿por qué no? Hasta el amanecer. A ver cómo bailan acá en Lyon en Francia, se los ve re bailarines a todos, así que dan ganas de ir a bailar. Después, los bailarines los comprometemos a todos para que saquen a todas estas señoritas. We are dancers too, so we want to dance. Bueno, vienen tres amigos. Hacemos tres amigos. Y una milón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!